bienvenidos a mi canal educativo yo soy el doctor ricardo giustra soy cirujano plástico y me especializo en tecnología láser y desarrollado novenosos técnicas para rejuvenecimiento facial de las más conocidas en el mundo es el rejuvenecimiento periorbitario decir de la de la frente los párpados por por superior inferior los pómulos sin sacar piel es decir que de acá acá no saco piel nunca la tenso todo con energía láser láser de dióxido de carbono y muchas veces cuando hago un lifting facial también utilizo la energía de corte del láser porque eso aparte de la habilidad del profesional ayuda mucho a la evolución de la cicatriz y hace que ésta sea más inconspicua voy a hablar de rejuvenecimiento facial la naturalidad es lo más importante o uno de los factores más importantes y voy a contar un poco sobre mi experiencia de más de 20 y pico de años con el uso de tecnología láser la paciente vino a la consulta y ella se notaba una pérdida de definición de la rama del maxilar es decir que vemos flaccidez acá vemos que el marcinar no 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 está bien definido el surco naso labial está más pronunciado y también hay una flaccidez del párpado superior un poco por la piel y otro poco porque hay un descenso de la ceja básicamente se le propuso una mínima incisión tres mínimas incisiones dentro del cuero cabelludo y hacerle un reposicionamiento de la ceja bien dos cópica este procedimiento no deja cicatriz y también pensar la piel del párpado superior acá vemos la flaccidez con energía lumínica con las se le propuso hacer una incisión que va de acá a acá pegada al lóbulo de la oreja haciendo el corte con las a dióxido de carbono esta es la paciente a los 30 días y acá se puede mejorar ver a casi una cara un poco cuadrada acá hay un óvalo pero la vista del perfil es la que más se marca y podemos ver a casi una gran definición del cuello de la rama del maxilar si comparan con esto que hay adiposidad y también le hice una lipo láser en el cuello para definirlo más entonces esto tiene un óvalo y luego lo habla de juventud y de belleza mientras esto hay una pérdida de definición acá no vemos estigmas cicatrizales pero tampoco lo vemos acá este lóbulo es igual que el trago es el mismo es decir que esta paciente no tiene estigmas cicatrizales en una vista de arriba podemos ver nuevamente más cómo se definió todo el cuello y acá esta comparación con esta es impresionante no hay cicatrices como mejoró la expresión de la mirada como se atenuaron estos surcos sin hacer relleno y en esta vista podemos ver la gran acción que tuvo el láser de dióxido de carbono en tensar la piel miren este faldón que colgaba acá y acá desapareció y como las cejas se reposicionó y la belleza de la expresión de la mirada el ojo parece más bello la expresión es más fresca el resultado es natural y no hay estigmas cicatrizales ahí podemos ver una vista más cercana otra más cercana como mejoró todo bueno recibimos la paciente varios meses después del procedimiento y aprovechamos para sacar fotografías para hacer una evaluación y le pedimos a ella que nos deje un testimonio de cómo fue el procedimiento bueno está la paciente antes y este es el resultado varias meses después nosotros podemos ver acá una ceja bien posicionada y la flexidez que había el párpado superior la tensé la tensé con láser acá vemos sur con las olabiales profundos acá vemos sur con las olabiales atenuados acá vemos un aspecto al cuadrado que se hace la cara a medida que envejecemos la cara pierde este óvalo que consiguió la paciente ahora y tiene algún aspecto cuadrado entonces vemos el óvalo que habla de juventud belleza y una vista tres cuartos perfil vemos la falta de definición de la rama del maxilar la posibilidad del cuello la exageración del sur con la zona vial y acá todo esto al revés y si trazamos líneas nuevamente vamos a ver el aspecto cuadrado y acá el óvalo de juventud y belleza en una vista de ojos podemos ver cómo se tensó sin sacar piel y acá está el relato de la paciente bueno súper bien la operación no sentí nada de dolor es como siempre ella ya tuve otras experiencias con el doctor y así que feliz podemos ver cuando se expresa como excursión en las cejas y la expresión de la mirada es completamente distinta fresca juvenil sin arrugas cada cosa que me hago tengo un resultado el que buscaba natural sin nada que sea tan artificial como que se haga un corte o una bolsa nada tengo súper bien los ojos la papada que tenía no tengo más estas partes que se caían tampoco esos eran los resultados que quería obtener y súper 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 bien podemos ver cuando hablas la excursión la amplitud de la mirada otra cosa tiene miedo la gente es a las cicatrices sí cero cicatrices cero esta parte tenía la operación la tuve por acá por acá atrás pero cero cicatrices por atrás esta parte así pero nada 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 súper bien es un procedimiento que lo hago con anestesia local sedación quiere decir que paciente tiene toda la seguridad si lo hago no hora y media dos horas el procedimiento está terminado después tiene una recuperación está en mi centro unas dos o tres horas hasta que veamos que come camina no tiene mareos nada se va a su casa y recién viene a los siete días a un control y la seguimos controlando por fotitos eso no implica si necesita algo nos ve en cualquier momento tienen mi canal de youtube con cerca de mil ochocientos vídeos educativos de todo tipo y también lo invito a nuestro canal de instagram que cada 15 días vamos a sortear obsequios rejuvenecimientos faciales sin cargo en aquellos pacientes que bueno nos siguen hace mucho tiempo y se toman las molestias de dejar comentarios decir cómo cómo les fue con nosotros lo cual es es muy positivo para otros pacientes que quieran operarse y